Bienvenidos un día más, mis lindos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, espero que estéis preparados y que me estéis oyendo bien. Hoy no tengo el micro de corbata porque voy a hacer un maquillaje, me voy a acercar mucho a la cámara y espero que me veáis muy de cerca y que me ojáis muy bien. Hacía muchísimo, no sé ni cuándo, yo no sé si fue el último, el triple delineado de Dior o quizá, no, fue un delineado de Chanel con unos matices en pigmentos, pigmentados encima del delineado y creo que es el último maquillaje que os sirve. Bueno, con este tema planetario de la pandemia no podemos salir mucho de casa, llevar maquillaje pues tampoco tenemos ningún sitio donde lucirlo y por eso he parado un poco este tipo de vídeos pero quería retomarlos, no precisamente porque las cosas se han puesto muy bien sino porque tenía muchas ganas de meterle un poquito de color a este otoño, invierno difícil que vamos a pasar. Quiero también que me sirva este maquillaje para, las tengo por aquí, para poderlo utilizar con mascarillas. Lo que quiero decir con esto es que cuando normalmente nos decían que en épocas de crisis los labiales empezaban a venderse por todos los sitios, que empezaban a ponerse súper de moda y que la gente los adquiría mucho como para subir el ánimo, de repente nos hemos encontrado con algo que nunca habíamos vivido y nos hemos dado cuenta que ahora donde podemos meter potencias en los ojos, porque de aquí para abajo no se nos va a ver absolutamente nada. Así que lo que quiero hacer es mostraros un maquillaje que me encantó. Desde hace meses lo tengo ahí en stand-by sin mostraroslo. Sabéis que me alucinan los maquillajes de Chanel pero es que este es increíble porque, no solo porque coincide también con una de mis paletas favoritas de Chanel que ahora os lo voy a enseñar y con uno de los labiales que también es un color que está integrado en una de las paletas que yo tengo y creo que es un maquillaje impresionante para el invierno 2021. Como estamos en otoño nos podemos ir adelantando un poquito y aunque esto se presentó ya hace como seis meses lo tenía ahí como os digo parado y hoy quiero hacerlo con vosotros. No lo he hecho antes, no lo he puesto en práctica antes porque tampoco he tenido donde lucirlo ni dónde llevarlo ni nada de nada. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando hago este tipo de maquillajes con vosotros con maquillajes que luego quiero yo llevar en mi vida real, llevar por la calle o llevar a un evento me salen muy bien cuando no los he hecho antes y los estreno con vosotros. Entonces esta vez he querido hacer lo mismo porque cruzó los dedos para que siga la buena racha pero ese triple delineado de Dior, ese delineado de Chanel del anterior vídeo, el último que os hice de maquillaje me salieron tan tan bien que quería un poco pues no sé, probar suerte otra vez y que me acompañaréis. Así que bueno, voy a acercarme un poco a la cámara y lo primero que voy a hacer es aplicar mi base de maquillajes. Es la Healthy Mix Serum de Vogue Joa, la utilizo desde hace no sé, muchísimos, muchísimos, muchísimos años y voy a aplicar muy poquita precisamente porque como os decía antes este maquillaje quiero que me sirva para llevarlo con mascarilla y yo creo que es bastante contraproducente llevar mascarilla y maquillaje a la vez pero como quiero hacer un maquillaje completo pues voy a aplicar una gota de nada. Perdonadme si estáis viendo cambios de luz sabéis que no utilizo focos y que grabo siempre frente a la ventana y hoy hace un día un poquito especial porque se está ocultando y saliendo el sol continuamente detrás de las nubes y yo también cuando edite tendré un poquito de paciencia para poder unificar esos cambios de luz que pueda haber. Bueno, como veis es muy poquita la base de maquillaje que estoy utilizando y la estoy utilizando fundamentalmente por las partes centrales del rostro. Sabéis que mi corrector de ojeras siempre ha sido este y siempre lo será el de Lancôme, el Faz Ernest. Seguramente alguno de vosotros podrá corregirme mejor este asunto de la pronunciación y por último voy a perfilar ya las cejas. No se esfuerza demasiado por homogeneizar las cejas de sus modelos en los desfiles. Respetan un poco la anatomía del rostro de esa modelo y aunque el maquillaje vaya por un lado o vaya por otro dependiendo de la temporada ellos siempre respetan como esa fisonomía de la modelo, sus características, el color de su pelo, el color de sus cejas, el grosor, el diseño y esas cosas. Así que yo lo que voy a hacer es respetar un poco lo que es la forma de mi ceja básica. No voy a hacer la ceja de la modelo porque la modelo tiene una ceja muy gruesa y seguramente pues ella tiene así su ceja y ya está. Bueno, pues listo y ahora sí que ya nos vamos a meter con el tema ojos. Os voy a enseñar la paleta porque es mi super paleta de Chanel que me encanta. Es la 304 Mystery & Intensity. Bueno, qué pronunciación habéis visto. Es la paleta más bonita del mundo. Voy a utilizar estos dos pinceles. La verdad es que son el dúo perfecto con este tipo de paletas de sombras en polvo porque yo también tengo sombras en crema para ojos y utilizo otro tipo de pinceles. Pero estos dos pinceles son impresionantes. Los tengo desde hace un año. Creo que hice un unboxing con vosotros en un vídeo en invierno. Todo lo que vaya encontrando os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Lo que veis en la modelo es básicamente una sombra de ojos matizada, pero solo una, una unidad, quiero decir. Es un bloque rojizo sobre el párpado móvil y sobre el párpado fijo. Voy a empezar colocando el color base. Es un color base, pero no deja de ocupar todo el párpado y de una manera muy homogénea, como os he dicho. Voy a ir poco a poco y con mucho cuidado de no pasarme tampoco con el producto. Vamos a ir con mucho cuidado de dejarlo bien difuminado porque lo que no quiero es que luego se vea demasiado el corte entre el color más clarito que voy a poner a continuación que simplemente sirve para matizar y la base o fondo homogéneo. Ok, una vez que tengo ya la base, sobre el párpado inferior hay una pequeña sombra anaranjada, pero es muy tenue, que es la misma de transición que hay entre el bloque de color rojizo y la parte debajo de la ceja, esa parte de piel desnuda que se ve. Voy a difuminar los cortes y a vestir un poquito el párpado inferior. Y perdonadme en este cambio de luz porque estoy viendo que el sol se está poniendo detrás de una nube, pero bueno, espero que lo estéis viendo bien. El siguiente paso, el delineado, con el estilo hombre, Ed Contour, también de Chanel y es el número 08. Es un rojo noche que me encanta. Para que quede ese rasgadito. Estáis viendo que es un jumbo bastante gruesito y es difícil hacer la parte final del delineado, el rabito del delineado, con la propia punta del lápiz, pero lo que voy a hacer es extenderla con un pincel biselado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora lo que voy a poner es una gotita de polvo translúcido debajo del arco de la ceja como para enmarcar la mirada y darle un poco más de profundidad. Son mis súper translúcidos de Shiseido y es que no los cambio por nada del mundo. Creo que me lleváis viendo los mismos productos de maquillaje desde que empecé con el canal, como hace cuatro años, más o menos. Voy a utilizar un pincelito. Lo bueno que tienen los polvos translúcidos es que por mucho que caigan sobre el maquillaje que ya tenemos hecho, no pasa nada. Se eliminan de una manera súper fácil y ya solo me quedará la máscara de pestañas como veis en la modelo, negra, pero ni tienen las pestañas curvadas ni se montan exageradamente sobre el párpado. De todas formas, ella también tiene un párpado como muy caído y no le quedaría bonito en ningún caso. Pero aunque tengas el párpado con cuenca, como lo tengo yo, por ejemplo, creo que la máscara de pestañas suavita favorece mucho más cuando tienes un maquillaje especial en los ojos. Estoy utilizando esta máscara de pestañas de Astra que me lo preguntáis muchas veces, pero es que creo que está descatalogada y no entiendo por qué la han descatalogado porque es la máscara de pestañas única en el planeta que la tengo desde hace, no sé si un par de años y no se ha secado. ¿Sabéis una cosa? Estoy dudando si la modelo lleva máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Así que creo que lo que voy a hacer es aplicar muy, muy poquito a ver si logro no pasarme. Bueno, pues ya solo me queda el blush y los labios. Sé que el blush es como un poquito más rojizo que el que realmente tengo yo de Chanel, que es este. Y es un poquito más rosado, un poquito más coral y creo que no voy a conseguir el mismo resultado que en la modelo. Así que voy a utilizar uno muy antiguo que tengo de Makeup Revolution de los Vivid Baked Blasher. Es el Loved Me The Best. Como veis lo estoy utilizando a modo de contour, por decirlo de alguna manera, aunque yo no soy nada de contour, pero con el blush sí que me gusta hacer esos juegos. no me gusta nada hacerlo con los típicos bronceadores que lo único que aportan son sombras al rostro. Con el blush me parece que se hace muy bien el mismo trabajo y además solo necesitamos un solo producto y eso es genial. Bueno, y antes de pasar con el labial quiero probarme con las mascarillas. Voy a hacerlo con una más oscura y con una más clarita. Esta clarita es la del DIY que me visteis hacer al principio de los estados de alarma e incluso mucho antes de que dijeran que una mascarilla era algo obligatorio y para mí ya era algo obligatorio prácticamente desde febrero y os mostré el paso a paso, cómo la hice, cómo la confeccioné. El efecto que queda solo tener a la vista la mirada, el maquillaje de ojos con la mascarilla clara y también con una oscura. Ese es el efecto que quiero que veáis. Y ahora sí que ya vamos con el labial. También es una paleta de Chanel, es la paleta Caracter. Creo que es una paleta de edición especial pero si la siguen vendiendo os dejo el link por ahí también. Y de toda la colección de rojos voy a utilizar el central que es el que más se aproxima. Yo creo que es exactamente el mismo que lleva la modelo. Bueno, ya estaría a falta de una cosa, de un pequeño detalle. Veis que la modelo tiene el rostro como muy satinado, el acabado sin ningún brillo, es imposible mantener esos brillos a raya con tan poquita cantidad de base de maquillaje pero bueno, no pasa nada. Y lo que voy a hacer es acabar simplemente con un poco de aplicación de borla con esos polvos translúcidos como para corregir ese exceso. Lo voy a difuminar con un pincel y como veis el acabado queda ya mucho más satinado. Es verdad que a mí me cuesta bastante esto de los acabados mate. En un par de horas realmente vuelvo a tener el brillo natural de mi piel. Pero bueno, no pasa nada. Es algo que no me molesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí me quedo mis hermosos. Espero que os haya gustado mucho. Espero que os haya dado ideas sobre todo para ir con mascarilla y para tener unos ojos a la vista bonitos aunque el resto no se nos esté viendo. Yo me despido de vosotros. Espero, espero de verdad de todo corazón que estéis bien allá donde estéis, que os estéis protegiendo muchísimo, que estéis pasando todo esto de la mejor manera posible y que yo os envío el beso más grande, más enorme, más gigante como siempre para todos que nos vamos a ver aquí el jueves en los trailers, los domingos en los vídeos y que lo he dicho, que seáis siempre muy, muy, muy felices. ¡Mua!